La era moderna llegó y con ella los cambios tecnológicos. En el mes de enero se tenía previsto se realizará el encendido digital, mismo, que ahora se hará hasta el 27 de abril del presente año, el cual consiste en que los hondureños puedan ver canales del aire, en alta definición, totalmente gratis. Televisoras que todavía no tienen el equipo completo y están en el proceso del cambio, entonces llegamos a un común acuerdo y como Comisión Nacional de Telecomunicaciones sesionamos y les estamos dando entonces un hasta el 27 de abril para que entonces todos aquellos que estaban en ese proceso de cambiar su equipo análogo a digital puedan entonces a partir del 27 de abril entrar con esta era digital. Entendemos que es como un 15% ya la fecha porque ya los que hace un mes no estaban, ya hoy ya nos están reportando que están listos porque son aspectos técnicos básicamente los que ellos tienen que mejorar, hacer pruebas, están comprando el equipo nuevo, cambiando otro, reemplazándolo, pero básicamente es un 15% de los televisores que faltan, de las televisoras que faltan que hagan el cambio. Hablamos de que a nivel nacional están distribuidos 400 transmisores, o sea hay más de 400 canales a nivel nacional distribuidos en 10 zonas. Según expertos, usted podrá disfrutar de la era digital aunque su televisor sea antiguo y defasado. Con una antena podemos recibir emisiones digitales en nuestro televisor, nuestro televisor va a tener que estar de alguna manera condicionado, adaptado a esta nueva tecnología digital y perfectamente la podemos ver de forma gratuita, con una calidad mucho mejor a la que recibíamos la televisión analógica. El cambio tecnológico de la televisión digital no involucra deshacerse de su televisor antiguo, perfectamente se pueden adaptar dispositivos decodificadores, que son las famosas cajitas, para poder interpretar esas emisiones digitales en un televisor de generaciones anteriores. En Honduras serán más de 430 canales que deben de transmitir su señal digital en alta definición. La tecnología ahora nos permite que estas señales que agarramos nosotros en el aire con las antenas, que se distorsionan un poco, gracias a la televisión digital esas señales pueden ser en alta definición, tener múltiples canales, y esta evolución tecnológica permitirá a la gente que no puede pagar un servicio de cable, ver televisión de alta calidad. La televisión digital abierta involucra solo los canales locales, o sea, canales nacionales. Si nosotros queremos ver contenidos internacionales, vamos a tener que seguir dependiendo del cable. Así es correcto que es televisión de pánico. Honduras es uno de los países de la región que avanza en la actualización digital. Lo que viene a Honduras es hacer una forma más para que usted pueda ver televisión. Actualmente los hondureños miramos televisión de tres maneras. Número uno, a través del cable. El 80% de la población en Honduras ve televisión a través del cable. Número dos, a través del internet, a través de plataformas como Netflix. Ahora usted puede ver sus series, sus películas o a través de YouTube. Entonces, cable, internet y la televisión de señal abierta, que es la televisión digital para todos, que es el proyecto que estamos implementando en este momento. Las autoridades de Conatel continúan capacitando a empresarios de medios y sus colaboradores para estar preparados y entrar a la era digital. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres Sable, Comabla Televisión Digital.